Tic tac, tic tac, tic tac, haz el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, 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 hace los pies y empezamos otra vez, y ahora no se canta el tic tac. Haz el reloj, pim pom, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, 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 ch Se canta el cha-cha de los pies. Hace el reloj, mi corazón. Hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora hacemos solo los movimientos. Hace el reloj, mi corazón. Hace los pies. Y ahora la volvemos a cantar porque ya la aprendimos. Tic-tac, 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 hace el reloj. Pim-pom, 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 mi corazón. Chas-chas-chas-chas-chas-chas en los pies. Y empezamos otra vez. Tic-tac, 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 hace el reloj. Pim-pom, 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 mi corazón. Chas-chas-chas-chas-chas en los pies. Y empezamos otra vez. Tic-tac, 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 hace el reloj Pim-pum, 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 mi corazón Cha-cha-cha-cha-cha, ya se hacen los pies Terminamos esta vez